Este fin de semana el Consejo Nacional del PRD aprobó que su dirigente nacional, Carlos Navarrete, y los 21 integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional presenten su renuncia anticipada para dejar el cargo más tardar en octubre, lo que significa dos años antes del periodo para el que fueron elegidos.